Le falta mucho, pero mucho al diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio para hacer honor al apellido que le dio su padre, el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, pues a como dé lugar quiere que su partido le regale la candidatura para la presidencia municipal de Otompe Blanco. Evidentemente Carlos Mario no está siguiendo los consejos de su padre, bueno, obvio es que nunca lo ha hecho, y mientras que él declara su situación con la política del Estado, el junior lo aprovecha para venderse al mejor postor sin ningún recato. Y es que el diputado por el primer distrito piensa que por el solo hecho de tener encima el peso del apellido de su padre podría llegar lejos. Lo que no sabe es que a la sociedad quintanarroense no se le puede engañar si a todas luces se ve que Carlos Mario nunca le ha importado al pueblo de este municipio, simplemente quiere llegar a cargos públicos por el simple hecho de ser hijo de Mario Villanueva. Es lamentable que personajes como lo es el junior de la política local ahora también nos quiera gobernar solo por el apellido y no porque le interese tener un municipio mejor. Se despide de ustedes, Fátima Vázquez. Fátima Vázquez.